Muy buenas tardes, arrancamos con información en vivo, accidente en la calle Arenales, Eduardo Bonifaz, ¿qué sucedió en el lugar? Gabriel, hace instante acaba de ocurrir este hecho de tránsito donde se han visto involucrados un camión que prácticamente ha terminado volcado luego de un impacto con otro vehículo que ustedes pueden observar, un vehículo particular de color negro. Afortunadamente no hay personas heridas, exactamente nos encontramos en la calle Arenales, a pocos metros del primer anillo, cerca de lo que es el cementerio general. Me voy a hacer acá para conversar con el conductor que afortunadamente no se encuentra herido. Muy buenas tardes, ¿cómo es que se da este accidente? Lo que pasa es que yo estaba al lado derecho y él estaba en el carrillo en medio y él impactó, o sea, prácticamente él giró al lado derecho y él sin mirar su espejo agarró, fue como estábamos casi al par, él agarró y me chocó en toda la parte delante y eso hizo que me volcara porque yo subí al cordón. ¿Estaba manejando con exceso de velocidad esta persona? No, yo no, estamos casi al par, sería unos 50, 60, digamos. ¿Usted tiene algún tipo de golpe, señor? ¿Cómo dice? ¿Usted tiene algún tipo de golpe? La verdad no tengo ni una herida, pero sí estoy un poco golpeado aquí, esta parte de acá del lado, mi brazo izquierdo, no, nada más. ¿Son los daños materiales entonces, consideración? Sí, exactamente. Muchísimas gracias, son palabras del conductor del camión que afortunadamente solo tiene algunos golpes, sin embargo en este lugar ya se encuentra la policía porque esta situación de este accidente de tránsito ha generado un caos vehicular, tanto en la zona del primer anillo y también en la calle Arenales de las personas que están transitando por este lugar y se quieren dirigir hasta el segundo anillo. El personal de la policía se encuentra en el lugar para determinar el grado de responsabilidad de ambos conductores, reiteramos este accidente de tránsito afortunadamente sin heridos.